El gobierno inicia exhibición de vehículos de lujo que serán subastados para que todos los interesados puedan observar y pedir información sobre el carro que le llamó la atención. Estos deben contar con un 10% del valor del precio base del vehículo. Aquí no se va a esconder nada, principiando por el precio de arranque de la subasta, el precio mínimo, el precio de apertura y todos los defectos que tiene el vehículo y las extras también que tenga el vehículo. El precio de los automotores oscilan desde los 20.000 hasta un millón de lempiras. Los posibles compradores analizan los precios y que los carros estén en buen estado para participar en la subasta. Si está de acuerdo a mi presupuesto, con todo gusto creo que accedería a participar en la subasta. Sin embargo, estuve viendo en los medios de comunicación que estos vehículos ya hicieron una evaluación previa a una institución que se dedica a eso, como Gibson, y obviamente tienen el respaldo de haber pasado esa revisión previa que certifica que los precios van de acorde a las condiciones que se encuentran los vehículos. Por buena se miran bueno, habría que verlos por detrás, cómo están. ¿Están cerrados? Están cerrados, habría que ver por la llave, ver cómo están. Pero así, a simple vista, ¿qué le parecieron? Sí, se miran en buen estado, unos que otros miran en buen estado. ¿Y dependiendo del precio podría participar en la subasta? Sí, dependiendo del precio, correcto. En este primer lote se subastarán unos 133 vehículos y se espera recaudar como cantidad mínima unos 23 millones de lempiras. Esta subasta se hará en 20 días. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Efer Guevara les informó Isabel Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!